Buenas tardes, saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este repaso por la actualidad de la Iglesia en las tres diócesis de la Comunidad Valenciana, aquí en Televisión del Mediterráneo, en el programa Encuentros. Lo hacemos hoy domingo, celebración del Día de los nuevos templos, las parroquias de la Archidiócesis de Valencia destinarán oraciones específicas y colectas para la ayuda, para la reconstrucción y mantenimiento de iglesias necesitadas. Y también hoy después, como saben de haber celebrado hace unos días la fiesta de la Patrona de los Valencianos, la Virgen de los Desamparados, les haremos un recorrido, un repaso por las principales celebraciones que tuvieron lugar en la Basílica de la Virgen, por ejemplo, en la Catedral, por las calles del Centro Histórico Valenciano, como la Misa Descoberta, la Misa Infants, el tradicional traslado con la imagen peregrina y también por la Tarde la Procesión General. Y también les hablaremos en un año especial, en el contexto del 600 aniversario de la Archicofradía de la Virgen, de una entidad, la Formación Coral Valenciana, que tiene el privilegio de cantar a los pies de la Basílica, a los pies de la Virgen, de los Desamparados en la Basílica. La Escolanía de la Virgen, que hoy tendremos con nosotros, como invitado aquí en el plató de encuentros, a su director, Luis Garrido, que también está de enhorabuena porque cumple su 25 aniversario en esta trayectoria profesional dentro de la Formación Coral Valenciana, por excelencia, en honor y dedicada a la Virgen de los Desamparados, la Escolanía de la Virgen. Todo ello a continuación en la próxima media hora, así es que comenzamos. Pues comenzamos hoy nuestro recorrido por la actualidad en encuentros con el espacio dedicado a la entrevista. Como les comentábamos al principio hace unos días, celebrábamos a la Virgen de los Desamparados, su fiesta grande, la fiesta grande de la patrona de los valencianos, con la misa de descoberta, la misa de infants, el traslado tradicional por las calles de Valencia, desde la Basílica hasta la Catedral y de nuevo de la Catedral a la Basílica con ese recorrido, esa procesión por la tarde. Pues bien, una de las entidades que está muy ligada y que dedica esa labor y ese trabajo a la Virgen de los Desamparados es la Escolanía de la Virgen formada actualmente por más de medio centenar de niños de no más de 14 años que tienen ese privilegio, como comentábamos, de cantar a los pies de la Virgen de los Desamparados en su Basílica. Y es un año especial porque celebramos el 600 aniversario del Archicofradía y también el director de la Escolanía que nos acompaña y que saludamos ahora mismo, Luis Garrido, también está de enhorabuena porque celebra esos 25 años de director en esta formación. Bienvenido, Luis, y enhorabuena por esos años dedicados también al trabajo de esta Escolanía. Pues muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Y sí, muy contento, indudablemente, gracias a Dios de que pueda estar 25 años ofreciéndole al pueblo valenciano este ramillete de voces que cantan todos los días en honor a la Virgen de los Desamparados. Luis, si tuvieras que destacar algunos de los hitos más importantes en esta trayectoria, tanto tuya a nivel personal y profesional en la Escolanía como en la formación de los Escolanes, en toda la trayectoria histórica de la Escolanía, ¿qué destacarías? Bueno, indudablemente, estos 25 años que formalmente serán en enero cuando se cumplan, pero que ahora estoy ya cumpliendo esta etapa, ¿no? Pues ha pasado muchas cosas, evidentemente, ¿no? Yo creo que lo más importante es que la Escolanía ha mantenido durante estos años y desde su fundación su objetivo fundacional, que es este de cantar a los pies de la Virgen, y luego han pasado cosas importantes, pues como ha sido esa motivación de la Escuela de Música, que los Escolanes puedan tener hoy en día, 25 años después de haber empezado yo, pues una formación musical muy importante, ¿no? Serían dos cosas para mí fundamentales, mantener el espíritu fundacional y que los niños, en todos los aspectos de su educación, pero especialmente en la música, pues que se haya avanzado bastante. En la Escolanía dedicáis una parte principal a esas celebraciones dedicadas a la Virgen de los Asambrados, ahora mismo estamos viendo la imagen que preside el altar mayor de la Basílica, pero también dedicáis parte del trabajo y de ahí también vuestro prestigio nacional, incluso internacional, a otro tipo de actuaciones, ¿no? Estamos hablando de que participáis en el Palau de la Música, en el Palau de les Arts. Evidentemente, diríamos que la Escolanía tiene tres pilares fundamentales, la enseñanza arreglada, desde el tercero de primaria hasta el segundo de la ESO, la Escuela de Música y la Residencia. Y la Escuela de Música, pues es un espacio al que se le dedica aproximadamente unas tres horas al día. Esto hace que todos los niños puedan tener unos conocimientos musicales amplios. Cantar en la Basílica es, como hemos dicho, nuestro objetivo fundacional, pero luego además de eso, pues los niños se pueden permitir la facilidad, entre comillas, de poder estar en otros escenarios, ¿no? Durante, bueno, pues un montón de años la Escolanía está haciendo conciertos en poblaciones que así lo requieren para solemnizar, pues alguna festividad o una actividad cultural. Y luego también tenemos una presencia muy importante en el sector cultural, ¿no? En los grandes acontecimientos musicales de la ciudad de Valencia. Y ahí está ese currículum, ¿no? De obras sinfónico-corales que hemos cantado con la Orquesta de Valencia en el Palau de la Música. Y desde la misma inauguración del Palau de Les Arts, pues la cantidad de óperas que hemos preparado y que tenemos en repertorio. De duda cabe que es, primero, un privilegio para la Escolanía poder estar ahí, trabajar en este nivel artístico. Y, por supuesto, para los niños, ¿no? Que para su formación musical, el poder cantar, expresarse escénicamente en estas obras, es para ellos como complemento su formación importantísimo. Estamos hablando de una entidad que fue fundada en 1958 por el entonces arzobispo, Monseñor Marcelino Olaetchea, y que en este tiempo han sido formados más de 600 niños. Actualmente decíamos que son más de medio centenar. ¿Cuál es el día a día de los escolanes? Porque tenéis colegio, tenéis escuela de música, muchos ensayos. Bueno, evidentemente son 51 los escolanes que están en este curso. La formación de los niños, su día a día es eso, formarse y recibir todo tipo de enseñanzas. Empezamos a las 8 y media de la mañana y los niños que se van a casa se van a las 7 y media de la tarde. Tenemos un espectro ahí de 11 horas. Pues la enseñanza arreglada, la escuela de música, el ocio, porque los niños también están en una edad que necesitan unos espacios para divertirse, y cantar a la Virgen. Así, en resumidas cuentas, podemos decir lo que hacemos. La enseñanza arreglada 5 horas, la escuela de música 3, pues cantar a la Virgen y prepararse un poco también para los ensayos, prepararse para los acontecimientos que tenemos, para los conciertos y para toda esa actividad que tenemos en la Basílica. Claro, Luis, tú eres director de la Escolanía durante estos 25 años, pero también eres antiguo escolán. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un niño para acceder a la Escolanía de la Virgen? Nosotros escolarizamos a los niños en tercero de primaria. También lo hacemos en cuarto, pero principalmente es mucho mejor que un niño entre en tercero de primaria. Lo que nosotros pedimos a los niños son unas condiciones naturales para poder cantar. Y muchas veces personas dicen, bueno, ¿y esto en qué? ¿En qué se lo podemos ver? Pues bueno, nosotros hacemos unas pruebas sencillas donde observamos si el niño tiene buen oído y donde también observamos su voz, que por supuesto lo más normal es que no sea una voz que esté para cantar, pero sí que se pueda trabajar con ella, se pueda pulir y se pueda hacer una voz para cantar a la Virgen. Si tenemos estas dos condiciones, si luego además los papás aceptan el ideario de la institución y conocen la institución con lo que representa, pues en principio un niño para entrar en tercero de primaria no tiene que tener ningún problema. Las condiciones son innatas. El músico se puede formar en cierta manera, pero tiene que haber una base innata. Y ahí tenemos el oído y la voz. Y son niños que pueden estar residiendo en el centro, porque tenéis residencia, pero también os estáis adaptando a la actualidad, al siglo XXI, a los tiempos de hoy. Y hay muchos padres quizás que no compartan o que quieran mantener a sus niños en casa. Y hay alumnos externos. Por supuesto. Desde siempre la escolaría ha tenido la residencia y también el régimen de medio pensionado, que se dice, o que nosotros llamamos externos. Niños que se van todos los días a casa, pues en ese horario de 8 y media de la mañana, a 7 y media de la tarde se van. Y es una opción. Evidentemente los tiempos cambian, los medios de comunicación son hoy en día mucho más solventes. Y los niños, los padres, según sus circunstancias, incluso también circunstancias laborales, porque hay algunos padres que su trabajo les impide poder mantener también. Pues es una opción a elegir. Actualmente sí que hay más niños en régimen de externado, pero también es cierto que el régimen de la residencia es una opción muy válida por muchos motivos. Entre otros, nosotros siempre intentamos darle un plus a esta formación, que el niño se quede en el centro, pues significa que el niño puede madurar antes, significa que el niño puede ser más responsable en algunas tareas que en casa las tiene con sus padres. Que el niño, por lo tanto, está adquiriendo también otras habilidades sociales que a lo mejor ahora no las vemos, pero que en un futuro les serán muy buenas. Yo, de hecho, cuando era antiguo escolar, vivía en la residencia, era interno, y me acuerdo de aquellos años, no en los momentos un poco que sí, evidentemente, pues echas un poco en falta a tus papás, ¿verdad?, sino en esos momentos en que yo aprendí a manejarme en circunstancias que ahora en la vida me están sirviendo mucho. De hecho, los escolanes, aparte de durante esos años que están formándose en el colegio y en la escolanilla y que cantan a la Virgen de los Desamparados, esa formación luego, supongo, Luis, que sirve mucho a nivel profesional también, ¿no? Evidentemente. Ser escolar es algo que marca, ¿no? Son unas edades muy importantes, de 8 a 14 años, ¿no? De hecho, ahí está esa cantidad de antiguos escolanes que año tras año vienen el segundo sábado de mayo a cantarle a la Virgen y otras actividades que tenemos con los antiguos escolanes, ¿no? Parece mentira que en un colegio que solo estás 6 años, cuando hay colegios en los que puedes pasar, pues entras en infantil y te vas cuando acabas bachillerato, pues puedes pasar perfectamente 12 años, ¿no? Lo que marcan estos 6 años. ¿Pero por qué? Pues bueno, pues porque un escolán de la Virgen es un niño que no es un niño más, no es que lo sea en cualquier otro sitio, sino que aquí viene a cumplir un cometido, aquí pertenece a una promoción, tiene un número de medalla, esa medallita que llevan detrás, cada uno lleva su número ya para toda su vida y la impronta de ser un escolán, de recibir esta formación, pues eso es imborrable, eso es imborrable, ¿no? Estáis haciendo durante este curso pruebas de voces, creo que acerca de 4.000 niños, eso es así, en parroquias, vais a colegios, ¿cómo lo hacéis? Sí, la escolaría necesita tener cada año las mejores voces, las mejores voces acompañadas también de las mejores familias y de esos niños que quieren formarse y indudablemente tenemos que hacer dos opciones para tenerlo, aquellos padres que demo tu propio nos presentan a sus hijos y quieren acceder, pero nosotros también queremos llamar a muchas puertas, ¿no? a muchas puertas de familias que decirles, mire, oiga, su niño tiene buena voz, su hijo puede ser un escolán de la Virgen y, bueno, pues atienda esta solicitud que le hacemos, ¿no? Para ello vamos a probar voces, pues a los colegios diocesanos y a parroquias y a partir de aquí, pues ya diríamos que de repente, pues un niño, hay una pequeña revolución en casa, ¿no? Les damos un material audiovisual para que puedan conocer la escolaría, les invitamos a unas jornadas de puertas abiertas y lo que les mostramos es tal como es la escolaría y les decimos, mire, si ustedes quieren, su niño puede formar parte de esta institución tan privilegiada. Estamos ahora, bueno, en pleno apogeo. También desde aquí invito a aquellos padres que quieran venir, pues que los llamen por teléfono o que se acerquen a la calle Gobernador Viejo 23 o que entren en la página web de la escolaría y que nos llamen y concertamos una cita. Y lo ideal son niños que ahora mismo estén cursando segundo o tercero de primaria. Muy bien, Luis. Luis Garrido, director de la Escolanía, gracias por estar con nosotros y con ese llamamiento de cara a los padres que nos puedan estar viendo, que se planteen como una opción más este centro escolar, pues ahí nos queda y nos despedimos. Que vaya todo muy bien y enhorabuena por esos 25 años. Muchas gracias, muchas gracias. Estaremos en contacto, gracias Luis. Seguimos con más temas porque ahora les vamos a ofrecer ese recorrido que les habíamos prometido de las celebraciones principales dedicadas a la Virgen de los Desamparados en su día grande. Valencia se volcó con su patrona en el día de la fiesta de la Virgen de los Desamparados. Cientos de devotos llenaban las calles del centro de la ciudad esperando el inicio de los actos con la misa de descoberta. La celebración tuvo lugar a las 5 de la mañana en la Basílica Barrotada de Fieles, muchos de ellos procedentes de diferentes localidades que peregrinaron a pie hasta Valencia durante toda la noche. A las 8 de la mañana daba comienzo la misa de Infants en la Plaza de la Virgen. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, animó durante su homilía a los cristianos a incorporar tres dimensiones esenciales de la vida de la Virgen María, la escucha, la decisión y la acción. Hemos de incorporar tres dimensiones esenciales de su vida en nuestra existencia, porque eso es recibirla como algo propio, escuchar como ella escuchó a Dios. Sí, hágase en mí según tu palabra, decidir como ella lo hizo. Ella puso la vida a disposición de Dios y de los demás. Hay que tener decisión, como María, para mostrar siempre el rostro de Dios. Y en tercer lugar, otra dimensión de esa existencia esencial es la acción. No se quedó sola, no se quedó quieta. Durante la Eucaristía, que por primera vez fue traducida por una intérprete al lenguaje de signos, también se elevaron plegarias específicas por las más de 200 niñas secuestradas en Nigeria. Te pedimos, Señor, en este día, especialmente por las niñas secuestradas en Nigeria y por todos aquellos niños que en el mundo entero son víctimas de la violencia, la esclavitud y el tráfico ilegal de personas. Que la Virgen María extienda su manto fraternal, maternal, sobre todos ellos. Con Monseñor Osoro, concelebraron los obispos de Orihuela, Alicante, Ibiza, Menorca, Tortosa, Málaga y el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, todos ellos valencianos. Junto a los prelados, también concelebraron los miembros del Consejo Episcopal del Archidiócesis de Valencia, el rector y el clero de la Basílica de la Virgen y decenas de sacerdotes que repartieron la comunión entre los participantes. Al final de la Eucaristía, el rector de la Basílica de la Virgen, Juan Bautista Antón, leyó el mensaje que el Papa Francisco ha remitido a la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados con motivo de su 600 aniversario. El Santo Padre saluda cordialmente a los hermanos de la Archicofradía de Nuestra Señora de los Santos, inocentes, mártires y desamparados, con ocasión del sexto centenario de su fundación, y los alienta a perpetuar y a engrandecer el espíritu de caridad desinteresada y sin distinciones para con todos los necesitados que les caracteriza desde sus orígenes. Asimismo, les exhorta a intensificar la devoción a la Santísima Virgen María, que nos indica fielmente a Jesús como maestra inigualable de vida cristiana y modelo de una fe que sabe irradiar con palabras y gestos concretos la infinita ternura y misericordia que Dios nos tiene. Con estos sentimientos, e implorando la maternal intercesión de Nuestra Madre del Cielo, invocada con entrañable afecto en esas tierras valencianas con el título de la Virgen de los Desamparados, el Papa Francisco les pide que recen por él y por los frutos de su servicio a la Iglesia, a la vez que les imparte la implorada bendición apostólica que, complacido, hace extensiva a sus familias, demás seres queridos y a todos los valencianos. Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de su Santidad, Monseñor Renzo Fratini, nuncio apostólico. Terminada la misa de infantes, miles de devotos esperaban en la Plaza de la Virgen la salida de la imagen peregrina de la Mare de Déu en el traslado. La H. Perudeta realizó el tradicional recorrido a hombros de los valencianos que le expresaban su devoción y fervor. Una vez en el altar de la Catedral, la imagen presidió la solemne misa de pontifical oficiada por Monseñor Carlos Osoro. Ya por la tarde, miles de valencianos asistieron a la procesión en honor a la Mare de Déu, cuya imagen peregrina recorrió las calles del centro de Valencia entre víctores y pétalos. Confirmados para proclamar las maravillas de Dios. Con este titular abre su portada Hoja Parroquial, la publicación semanal de la diócesis de Segor de Castellón. El Sacramento de la Confirmación. Así titula su carta pastoral el obispo Monseñor Casimiro López Llorente. El significado de este sacramento, los signos de su celebración y su preparación, ocupan las páginas centrales de esta publicación. Los obispos alientan a la participación en un momento decisivo de la Unión Europea. Y Castellón celebra a su patrona en el segundo año del Yedó. El semanario recoge las mejores fotografías de los actos más destacados. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Con el lema de la campaña Por tantos, abre su portada Noticias Diocesanas, la publicación de la diócesis de Orihuela Alicante. A la campaña de sostenimiento económico de la Iglesia ocupa el reportaje principal, todas las respuestas a las dudas que genera marcar la X a favor de la Iglesia. También la publicación recoge las palabras de la Conferencia Episcopal Española ante las elecciones al Parlamento Europeo. Y también el programa de las Jornadas de Monjas Contemplativas, que se celebra este sábado en el Monasterio de San Sebastián de las Agustinas en Orihuela. Con una imagen de la procesión de la Virgen de los Desamparados, abre paraula su última edición, en la que se centra en los actos de la fiesta de la patrona de todos los valencianos. Un corazón nuevo para un hombre nuevo, así titula su carta semanal Monseñor Carlos Osoro. La publicación recoge cómo fue la jornada Cristanofobia en Occidente, organizada por ayuda a la Iglesia Necesitada y que contó con la participación de Jaime Mayor Oreja. El padre Yacomuchi deja la presidencia de Osoju a los 45 años de su fundación. Paraula edita un suplemento especial con motivo del Besamanas a la Virgen que tendrá lugar el próximo miércoles 21 de mayo. Y el especial recoge, entre otros reportajes, todos los detalles de la restauración de la imagen original de la patrona. Pues como os he dicho en este repaso de actualidad por las portadas y contenidos de Paraula y de las publicaciones diocesanas, esta semana conocíamos que dejaba la presencia de Osoju de Hogar Social Juvenil su fundador hace más de 45 años, el padre Fernando Yacomuchi. Sirva de aquí nuestra siguiente pieza informativa como homenaje por su labor desarrollada en este tiempo. Va a ser sustituido por el sacerdote Vicente Aparicio, director de Aspadis. Pues bien, con esta pieza nos despedimos hasta la próxima semana. Volveremos con más temas de actualidad aquí en Encuentros sobre la Iglesia en la Comunidad Valenciana. Que pasen una feliz semana. El sacerdote Fernando Yacomuchi a sus 82 años deja la presidencia de la Asociación Benéfica Social Sin Ánimo de Lucro Ciudad de la Esperanza, antiguo hogar social juvenil Osoju que fundó en 1969. Yo, claro, la edad que tengo y hay muchos problemas porque son mucha gente y a mí no me gusta tener gente y no atenderlos. Entonces, he pensado, pues hablé con la congregación que soy yo hijo de la familia si querían seguir ellos llevándolo adelante y me dijeron que hay muy pocas vocaciones que no sean. Y entonces yo recorrí al arzobispado por si tal el arzobispado me dice que sí. Entonces, hasta que estuviera ahí una junta de ellos y hoy venimos a hablar de las cosas que me lo vamos a hacer y tal y cual. En el cargo será sustituido por el sacerdote Vicente Aparicio, fundador y director de la Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos ASPADIS en la que continuará el frente. Venimos a protocolizar la firma de la cesión de Osoju que ahora va a denominarse Ciudad de la Esperanza. Vamos a intentar llevar lo que en un principio el padre Fernando quiso y era para jóvenes expresidiarios, chavales con problemas que han estado en la prisión, que no tienen casa, no tienen estudios, no tienen estar un poquitín desamparados. ahí los acogeremos, les daremos educación, les daremos formación y los prepararemos para que ellos mismos puedan salir. Es un sitio de paso, pero no es un mes ni de dos, con terapia ocupacional, con psicoterapia, talleres, etc. Queremos ser un poco un modelo de integración para esos jóvenes. La nueva Junta Coordinadora de la Ciudad de la Esperanza ha mantenido un encuentro con el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en el Palacio Arzobispal. Fernando Iacomuchi dejó la presidencia de Osoju en una asamblea general extraordinaria de los socios el pasado 9 de mayo. Será nombrado presidente honorífico de la entidad en reconocimiento a su labor y además seguirá como promotor del proyecto Senda para la próxima creación de un centro de ayuda a las mujeres maltratadas. Yo tengo en mente siempre pero es que no puedo parar si no me muero para hacer un centro para mujeres maltratadas y tengo ya el terreno y todo y a lo mejor tengo el dinero hasta que me muera, hasta que no esté tieso no dejaré de pensar en hacer cosas. En la actualidad Ciudad de la Esperanza acoge y da formación a 135 personas sin hogar y con escasos recursos que trabajan en diferentes talleres de imprenta, manualidades y empaquetado asisten a cursos de formación y reciben asesoramiento jurídico laboral.